¡Buenas tardes! Estamos a 29 de diciembre y hoy cumple mi chica 15 años y se lo vamos... Bueno, no puedo decir que se lo vamos a celebrar así, wow, sino que entre nosotros pues le vamos a picar un bizcocho Por eso me ven así, mira, me bañé, hoy me bañé, hoy me bañé y me vestí, compré unos cuantos adornos Cuestión de pues tirarle dos o tres fotos y mandamos a hacer un bizcocho, mirá, aquí está el bizcocho Aquí está, me lo hice una millita Entonces, este, me lo hizo la misma que me hizo el de Diego Mi amor está buscando una comida entre las familias, pero vamos a cantarle Happy Birthday ¡Ven acá! ¡Uy! ¡Pero qué hermosura! Te saco una camisa, mi amor Mi amor, papá, para la comida, no, y si va, es cuando comemos, cuando comamos Mirá, vete, ponte guapo Compraste galletas, estás bien en visión Esto nada más es, Ramón Voy a sacar la comida para ver qué es lo que yo compré, porque yo lo pedí online Y no sé qué fue lo que pedí Dejálas así de colores Dejálas así de colores Estamos viendo zapatos Viendo zapatos Gastando lo que no tenemos Me están picando los mosquitos Hace tanto tiempo que no salgo a la terraza que ya no me conocen Y me están comiendo Me tienen a curar Aquí rascan, rascan que te rasque Esa es la que me es barato Me rasco con ganas Ay, que no se me quede el recaudo ahí, que se me daña Todo lo voy a poner encima de esta mesa Oye mamita, estás dobrando el codo Miren qué bonito mi montaña de losas ahí atrás Qué bonito Qué costa mami No tengo sofrito ¿Qué estás hablando? ¿Sofrito? ¿Sofrito? Sí Tengo que ir Porque se me acabó el poco que tenía, no lo llevé para allá Mira ahí sí que venga, para cantarle ya La caravana de ni una, ni una bala al aire Vamos a cantar que esto que se queda Ya mismo lo voy a cantar, Didi Wandi, dice mi hermana Mira Como el dobé mismo lo voy a buscar también Era el lector de la sinón Vamos Tira fotos, vamos Dale, dale Vamos Una, dos Papayito, yo pongo la cámara aquí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños 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 Feliz Feliz, feliz en tu día Amiguita, que Dios te bendiga Que te dé la paz en tu día Y que cumplas muchos más Amiguita 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 Esperate Isi El galope está Ah 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 ¿Qué simula? Ya Ya ¿Qué vas a hacer para tirar la foto? Esperate Me da parte Ah Te va a hacer bien, 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 bien bonito Diego, no te ves Vamos Diego, no te ves Bien bonitos todos, bien bonitos Déjame bajar esto Con lo que se me va a hacer Camila no te ves Pero digo, tú no eres el que cumple No sé a quién, no sé a quién Mira Miren, hay una de Tik Tok que me gusta Se acabó Y si, ¿qué se siente tener 15 años? Tengo que tener 14 Pero antes se acabó la cuarentena y si Yo me sentí grande No te cambiaste de zapato Se supone que tu papá te pusieron en los tacones Se lo ponemos Yo quería eso, mamikita Te lo puedes hacer todavía ahorita Y les hagas un videito después Y los pones a bailar a otro lado Ay, 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 yo no te quiero arriba mandar Aquí hay gente, ¿sabes? Esta no es Comparte Comparte Dale, juego No me sale, y si como yo no sé hacer esto Ay, Dios mío, yo no sabría el concepto Estoy que lloro De la pavera que me dio Con los filtros de Snapchat Con el filtro de Snapchat y Ramón Ya yo le di Se pidió, ya yo le di Estoy ya, miren Espérense que tengo todo apagado Y se hizo la luz Ya nos vamos a acostar a dormir Así que le grabé un poquito Le grabé tarde El día de hoy Pero después que estuve todo el día Estuve todo el día Dile que hay un interés ¿Ah? ¿Qué hay qué? Dice suena muy bien, no me interesa ¿Qué hay un interés? Este, que pasa El día de hoy Yo tuve que hacer una reunión Del trabajo Y pues eso pues como cometí con el día Y después pues ya tú sabes Entre el pelo de Izzy El pelo mío Yo llamé Hoy de hoy para hoy Conseguí una mesa Esto fue de hoy para hoy Porque yo pensaba Yo había mandado a hacer el bizcocho Pero nada más Te quedó, te quedó Yo había mandado a hacer el bizcocho Y el arreglo ¿Y si dio el arreglo? ¿Lo subió? El arreglo de globos No, lo voy a hacer Papá, hay que subirlo Ramón Para el cuarto de ella Yo había mandado a hacer dos arreglos O sea, un arregleto de globo pequeño Y uno para mañana para la foto Unos globos y qué sé yo Que para la foto Entonces yo dije pues Mi hermana viene a picarle el bizcocho conmigo Este El amigo de Izzy Sí, por favor Púselas ahí En el cuarto El amigo de Izzy Viene a A entregarle un regalo Y si se quiere vestir bien Pues entonces vamos a A ver si consigue una mesa Y como no tengo nada Que decorar No mi amor Esas no Bueno, sube las si quieres Pero esas no Estas no eran las que te decía Por las aquí Para que se sequen Estas decían que tienen 15 Ah, ok Que tienen 15 Para que lo pones en el cuarto Miren, estas las compro hoy Y se me ocurrió después Como no tenía nada Con qué decorar el fondo Atrás del bizcocho Pues yo dije pues ¿Sabes qué? Está la piscina Y le vamos a tirarle globos a la piscina Y le tomamos dos o tres globos Compré esos Quería comprar más Pero yo no sabía que los globos Eran tan caros Mi gente Yo me voy a poder hacer Los arreglos de globos Porque son caros Que a veces Habla de llagos Cuando vayas con tiempo Que no le dices Por a ti A ti Entonces ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Pues nada Pues este Pues Alquilé una mesa También conseguí un sitio De alquiler Me gustó Pienso seguir utilizándola Porque de verdad Que me resolvieron Fueron muy amables Y me resolvieron Que les digo Que yo ya me Hoy como a las ocho Algo de la mañana Ellos estaban Trabajando Y me resolvieron Me consiguieron mesa Me consiguieron mantel Estoy muy agradecido Con ellos Y después les digo Les dejo El nombre es algo De Velvet No sé qué Velvet Event Velvet Event Rental ¿Verdad? Hice una amiga En tu cuarto Mi amor Entonces Este Así que nada La cuestión era La cuestión era Que hice Disfrutar Mami disfrutaste La pasaste bien Esperate Déjame Ahora Yo estoy un poquito Despeinado Porque me peiné Yo misma Yo no se me iba a hacer Nada con este pelo Si se fijan Miren Estoy de negro Me lo oscurecino Negro Dark brown Uh Mujer nueva Este Si tú sabes Que yo no soy mucho De cabello Igual Por mucho tiempo Y nada Así La idea era Que hice Y la pasara bien Pasara un ratito Y tuviese recuerdos De su pincel Ya para su 16 Pues ya sé Que voy a esquilar A esta gente De las mesas Y ya tengo pensado Nada Voy a hacerlo aquí mismo Voy a alquilar Pero si lo voy a hacer Lo 16 Para que la familia Rabón Pues Comparta también Con nosotros Mis suegros No pudieron venir Porque Como les dije Fue de esta mañana Para ahora Esto no estaba planificado Se lo dijimos tarde Y pues como son de lejos Pues Me pudieron Cuadrar Para llegar Pero Más el próximo año Si Dios permite Así que los veo Hasta la próxima Y si Mami Te despide este video Canta No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.